... Agarrate atrás, mirá cuerpo tierra Será constante esto lo tenía Miguelito Ruso practicando esta para que no se abra de pierna izquierda porque pobre la cara de Obando practicó con un suplente también chicos chicas, ustedes y las mamitas más que nada me entenderán si tu hija está calladita y está tranquila y no viene a buscarte donde que tú estás, es porque mira y mi hija chicas, chicas, chicas ¡Gracias! Oh my god Oh No, 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 no Oh 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 I own Oh 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 No, 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 no Chicos, miren, no me lo van a creer Vino un pelado aquí Se resbaló Y cayó de cara el tipo Tremendo imbécil Oh 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!